Luego de los acuerdos pactados entre la Alcaldía Distrital y estudiantes de las instituciones de Barranca Bermeja, se realizó la instalación de más de 30 cámaras de seguridad en los colegios. Esto con la finalidad de proteger y salvar, guardar la integridad de todos los alumnos dentro y fuera de las instalaciones. Bueno, el beneficio es dirigido hacia la seguridad de nuestros estudiantes. Ese fue uno de los compromisos de la Administración Municipal. Los jóvenes de la institución educativa estaban muy inquietos por el tema de la seguridad de ellos en los alrededores de la institución y por ende la instalación de las cámaras nos permite tener mayor seguridad en los alrededores de la institución educativa. El Intecoba tiene 1.200 estudiantes en la actualidad. El compromiso desde la Alcaldía Distrital es a cumplir cada una de las acciones que mitiguen los escenarios de inseguridad con un compromiso respaldado desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, asegurando ambientes escolares llenos de calidad y sanos para los niños y jóvenes del distrito. Afortunadamente, en los alrededores del colegio hemos sido víctimas de atracos, ¿no? Personas del común, docentes, estudiantes han sido víctimas de personas que los han hurtado y pues las cámaras nos brindan una seguridad, una mayor seguridad, una mayor sensación de seguridad al poder saber que están siendo grabadas los andenes y los alrededores del colegio. Entonces, en ese sentido, pues nos da un gran alivio poder contar con estas cámaras de seguridad. El Subsecretario de Seguridad, Jim Picón Páez, aseguró que para la Administración Distrital es importante crear espacios seguros en torno a los escenarios educativos del distrito. Estamos cumpliendo. En el marco de los acuerdos establecidos con nuestros estudiantes y personeros estudiantiles, queremos contarles que a la fecha hemos logrado iluminar 21 escenarios y espacios a través de 600 luminarias, las cuales permiten mejorar la percepción de seguridad, el espacio y el encuentro de nuestras familias, los jóvenes y regreso a casa. De igual manera, 32 cámaras de seguridad fijas, instaladas en 8 instituciones educativas para mejorar el trabajo de nuestros vigilantes y, por supuesto, crear una visual mucho mejor de seguridad en cada una de las instituciones. De esta forma, el gobierno local realiza el cumplimiento de los acuerdos firmados con los estudiantes.